¡Oh! Y más de una vez le dijimos, la gente de Cardenales, la gente de Cardenales tiene la potencia también para dar los controles, no los ha podido dar. Caribe es el equipo que da estos cuadraculares aquí en este sitio, desde el 20 de diciembre apenas un home run, después que recuto, y aquí se soltaron los Cardenales a volar con los cuadraculares. Bueno, y salió Miguel Strunk a protestar y... En este escenario, la conexión de Arane Reyes a la zona profunda, amigos, del Jardín Derecho, la bola, se va, se va, se va, y está... Para René Reyes... ¡No! ¡Regresa más a René Reyes! Señores, Gran Eslan aquí en el Parque de la Ciudad Universitaria, y los Tigres conquistan Ramillete de cuatro anotaciones en el mismo primer episodio, desde Marco Escutor en el 2005, no se daba un Gran Eslan en una final, aparece el bate encendido de René Reyes. ¡Aragua cuatro! Bueno, fue el beneficiario del gran turno de Héctor Jiménez, después que Héctor Jiménez le tiró de todo allí... ¡Ah! Después que Vladimir le tiró de todo a Héctor Jiménez, entonces ahora el beneficiario de todo esto vino a ser el próximo bateador. ¡Ah! 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 ¡Norme! ¡Un... ¡Olvídenlo! Cuadrancular tremendo de Juniel Querecuto. Un gran slant que abre el juego de pelota. Y ahora Cardenales de Lara gana el primero de la gran final. Siete carreras por una. Con Ron Martín Polar. Un batazo con energía. La Copa Martín Polar es lo que nos gusta. Perfecto la ofensiva. Perfecto con el guante. Juniel Querecuto le está poniendo su firma a este encuentro. Además ratificando ser un bateador más peligroso a la derecha que a la sorda. Con este cuadracular. Con tres en circulación para abrir el encuentro. Ya cuando estamos en el último tercio del mismo guante. ¡Sí, el batazo! Conecta un batazo grande por el jardín derecho. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadracular con las bases llenas de John Cotton. Se trae cuatro para la goma y Magallanes en el propio primer inning. Se va arriba con estas cuatro anotaciones. Pero el hombre grande con el madero del Magallanes en la etapa de post-temporada en el road-robing. Y ahora en esta final, Cotton contra un zurdo Schumacher y la base llena. Ha dado este soberbio batazo para silenciar las tribunas del Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Y por él arriba el Magallanes, cuatro a cero. Dieciocho empujó en la semifinal este Cotton. Y ahora trae estas cuatro en el mismo primer inning ante Schumacher. Y ya durante el todos contra todos y un gol ronco en la base llena. Pero con mucha fuerza. Ahí está Cotton siguiendo la pelota, un poquito el jardinero. Ahí está. Ya en la ronda eliminatoria. Se va por la izquierda. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Gol! 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 ¡Gol a Candela, señores! Ramón Hernández voló la cerca por el desfiltro en las bases llenas. Coronando un racino de diez carreras en este mismo segundo episodio para los Tigres de la... ¡Gol! 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 ¡Shiimenlo! ¡Gol! Se trae cuatro para la goma y en el propio primer inning Cardenales le da un vuelco al marcador y esta ganando cuatro carreras por dos. Y recorrió el cuadro con un pasito de un doen bien espectacular bien caribeño Mar Witten, con este batazo enorme, delicioso, refrescante como una Coca-Cola, con Ron de Marwitten en el propio primer episodio con su equipo bajo 2 a 0 y encontrando tres compañeros en las almohadillas. Tratando de salir de esta angustia del primero, Martínez viene a la goma, batazo largo, profundo, aterrado a la izquierda, la bola se va, se va, se va, y la bola cruzó la frontera, venga vieja el de Bobane, hacia la goma cuadrangular con las bases llenas de Martín Polar, el premio Robert Pérez al jugador más valioso de la temporada, es presentado por Martín Polar, agua helada sobre el Antonio Herrera Gutiérrez. Y vamos a tener que dar muchas explicaciones, como un bandeador de esa fuerza se iba a ir en una serie de esta cantidad de encuentros, sin dar uno de sus batazos de marca, aquí en el jardín derecho cuesta sacar la pelota, pero con esa fuerza, ahí no hay viento que va a dar. Con una facilidad masmosa lo hizo Luis Jiménez, una línea trepidante que en dos segundos abandonó el parque, y de esta manera Caribes da un paso muy importante comenzando el juego, Lara tenía que tomar la iniciativa, a decir, soy el dueño de casa. Para allá Escobar, de lado listo, ahí lanza, le tira el batazo grande al Leipzig, va para atrás el Leipzig, ahora sube, se va, se va, el rondo en Malabé, y allí le va dando la vuelta el cuadro, viene Díaz, viene Mora, viene Alfonso, viene Malabé, y hay cuatro carreras, gran slam de Malabé. Bueno, y aquí está el Magallanes, amigos, ya les decíamos, ¿cómo se pasa este equipo? Malabé aprovechó una rectadura de Escobar para descargar toda su fuerza por el jardín izquierdo, y este gran slam pone arriba el Magallanes, ahora 8 a 6, sobre Cardenales del área, y vean ustedes esa cueva del Magallanes, Álvaro Pinoza, lesionado, pero ahí en compañía por supuesto de su equipo. Con rondo de Malabé con tres en base, ahí está la repetición Chevrolet, que transmite emociones, la recta y Malabé se quedó gozándose, este cuadracular que pone arriba el Magallanes 8 a 6, los criollos de fuerza del Magallanes dando la cara, dos batazos bárbaros de Luis Raben, y ahora este de Malabé para darle un vuelco al encuentro, y aquí está Magallanes, con vida. Vean eso. Aquí está Malabé gozándose a su cuadracular. Es un juego que hasta ahora el pincheo no se ha visto de ninguno de los dos lados, y estamos apoyando a Michael Cuervado en el episodio. Aquí va a estar subidos. практически luces 5 Dipendいます. ¡Gracias!